Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video con Naichis Uh, hola Y hoy os traemos un gameplay de Soldam Que es un juego de puzles, que es un remake de un juego super antiguo De puzles Que a su vez es un spin-off de un juego Más antiguo encojaba yo en el Amstrad, creo Que se llamaba Rodland, que me encantaba porque salían dos editas Reed y Tam que son ultra monas Y las vas a ver ahora, mira, 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 mira Se te van a caer las babichuelas Mira, 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 plof y plof Mira, son super mega kawaii Ha salido en Switch aquí en Europa, de hecho salió creo que Ayer, no sé si está en digital, creo que sí Pero sé que por lo visto está en físico Bueno, en digital, a ver Es que el código que yo estoy usando es americano Entonces no sé si aquí está, ¿vale? Porque en América salió en septiembre, hace ya la leche Pero bueno, vamos a darle Y vamos a jugar una batallita, ¿no? Vale Por cierto, mira, mira, hay una cosa que se llama plumis Y puedes desbloquear distintos, mira La sol tienes ese, ¿no? Se llaman plami o plumis o algo así Sí, solo tengo el primero, si es que acabamos de empezar Y vamos a poner modo versus Que te voy a dar para el pelo O me vas a dar tú, no lo sé A ver, pero Esto, ¿cómo va? A ver Explica un poco de qué va Vale, es como una mezcla del Tetris Con el Reverse o Telo Llámalo como quieras O sea, tienes que ir poniendo las fichitas Lo que yo no sé si Si me vale O sea, lo del muro me vale O sea, si algo así se convierte Sí, sí, sí Las del muro las puedes usar para convertir Es como el Reverse Tienes que ir cambiando los colores ¿Vale? Y hacer todo, pues, una línea del mismo color Se han vuelto rojas Yo no quería rojas No, el rojo no ¿Por qué no? El rojo es un color muy bonito A ver, esto así Ya me he hecho dos líneas, eh No me hagas cosas de estas, hombre Puedes usar los bordes estos también para convertir, eh Sí, sí Que lo sepas A ver, esto así Vale Y solo puedes convertir, si no recuerdo mal Hacia la derecha, eh O hacia la izquierda también Siempre cuándo que, bueno Ya me entiendes A ver ¡Ah! He hecho dos líneas! ¡Oh! Mira, además, hay una adita ahí Que está haciendo cosas en mi pantalla ¿Por qué? ¡Ah! Me ha puesto las líneas ¡Oye! Ese es trampuqui, eh Ese es hacer trampuquis Vale, ahí Vale, vale, va Pues tengo una ahí que no se va a transformar la vida Mira, dos líneas Perfecto Mira, te va la adita para ti Mira, hola, hola Vengo a traerte cosas No me traigas nada Sí, hombre, ¿cómo que no? No me traigas nada, adita Pero si las aditas son buenas Y te traen juguetas No, son vueltas rojas Te traen bolitas nuevas El modo para un jugador, chicos Ligeramente distinto ¿Vale? Que lo sepáis A ver, está así Bien, 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 bien ¿Te van juguetitos? No, no, no No quiero juguetitos Sí, sí Sí que quieres No, no, no quiero Sí que quieres No quiero Vale, vale Uy, aquí hay mucha azul No me gusta Puf A ver, está así Vale, bien Muero No, menos digas eso Uy, ahora sí que vas a morir, ¿eh? Mira lo que venía Otra, otra y otra ¿Cómo haces tú? O sea, ¿cómo haces tú eso? A ver si va a ser el primer juego de pool En el que te gano En el hotelo siempre me ganas Mira la adita arriba Pegando brinquitos Más mona que todas las cosas Y la tuya Venga En el hotelo siempre me ganas Me encanta el botón de otra vez Que en vez de otra vez Es una partida más Es el botón infinito Porque es lo típico de siempre de Venga, la última y lo dejo La última y lo dejo Si yo hiciera un juego Mi jugar otra vez Se lo llamaría La última y lo dejo Le llamaría, ¿sabes? Así la gente jugaría eternamente Vale Recuerda que puedes también convertirlas hacia abajo Con los bordecitos y esas cosas Dios, que no me han enterado Ahora, para, él ha convertido una Güey, ha convertido una, chicos ¡Dos! Madre mía, qué pro gamer Oye Vamos, te van dos Menos Es que estoy contento Para no ver que juego un juego de pool ¿Te gano? En la primera vez que soy mejor Que tú en un juego de pool Déjame que me emociones No, no te emociones tanto No, que sí Mira, te van dos más ¿Por qué se ha convertido en rojo eso? Pero da igual ¿Por qué se ha convertido en rojo? Porque le habrás puesto rojo al lado Te van dos más ¡Sinphony! ¿Pero qué pasa? Es que eres muy lenta Vale, bien Bueno, ¿cuántos más me han mandado ahí? Que eso suena algo muy tocho, ¿eh? Vale, ahí Uy, él ha liado muy gorda Venga, nos quitamos esta línea Bien Ahí Dos más ¡Sinphony no, eh! Sí, hombre, sí Dos más ¡Sinphony no! Creo que vas a pinchar, ¿eh? ¡Adita! Mándale cositas No, pero ¿por qué os convertís en rojas? ¡No! No es tan complicado Es complicado Para mí es complicado ¿En serio? Sí, porque Será que yo le he echado muchas horas Es que, claro Debo decir que No es el primer juego de puzzle en el que le gano Porque Ahora que lo pienso En el hotel o el revés Es el único juego de puzzle en el que siempre te gano Bueno, de puzzle No es de puzzle Es como de inteligencia Es que es curioso En el backgammon te gano yo Y en el ajedrez Y en las damas Ajedrez no sé Pero a las damas te gano Seguro En el ajedrez creo que nunca hemos jugado al ajedrez Porque no sé jugar al ajedrez Bueno, a ver Yo también Yo sé lo básico, ¿sabes? Solo sé que el caballo se mueve en forma de L Ya está ¡Oh! No me digas más ¡Oh! Esta sí ¿Ves? He puesto azul Y se ha cometido Sí, a ver Pon esa ahí Ahí, ¿cómo vas a transformar? La de abajo del todo Que he puesto azul y... Que no puedes hacer eso Da igual Yo te voy a ganar Así sí Yo te voy a ganar Voy a hacerlo sin pensar Hasta Me he cabreado Sin pensar, chicos A ver, así Hostia, no hace más que salga más azules Ahí estamos Vale, a ver Es que el modo este de dos jugadores Es un poco distinto Es un poco raro, chicos Así que no es más que se esté liando Uy, uy, uy Se me está haciendo un poco raro ahora, ¿eh? Vale, vale, vale Venga No, mal Vale Ahí estamos bien Esto sí Vale Vale, a ver ¿Me haces alguna línea? ¡Uf! Te te mando cuatro Yo no digo nada ¡No! Vale, vamos Otras dos Deja de mandarme líneas Sin poner Pero ¿por qué? Si mola Si te lo que trata el juego Vale, ahí Otras tres Por lo menos Por lo menos Las he frenado A ver, a ver, a ver La musiquita mente tiene A ver Está aquí Esto ahí Esto sí Si lo pongo aquí Bien Vale, veo que lo estás pillando Más o menos No, no No estoy pillando nada ¿En serio? ¿En serio no estás pillando nada? Lo estoy haciendo todo Sin pensar Muy tuyo Es muy mío Sí, es muy, muy tuyo A ver ¡Uf! Madre mía, madre mía La que te va, chaval Uf, no, no te va tan grande Como yo pensaba Vale, vale Venga No, se ha convirtido en rojo Vale, vale Porque tú la has puesto En un sitio Para que se convierta en rojo ¡Eh! ¡Se lía, se lía! Pero bueno Le está dando algo Le está dando algo En plan ¡Me está ganando un juego de puzles! ¡No! ¡No! Además, tú tienes trampa Esta trampa Tú sabes jugar a esto Más que yo Pero sí Yo no juego a más que Para probar el juego De hecho El tutorial ni siquiera es Jugando Es una imagen ¿Cuándo? En el primero, primero, primero El primero, el Rotland No es de puzles Seguro Es una especie de Puzzle Una partida más Bueno, de puzle No, de buble Más mejor dicho Porque no es puzle Vale, a ver Tiki-ti-tim ¡Uf! Tiki-ti-tim Tiki-ti-tim Venga ahí, muy bien Vale Te van dos He contrarrestado una Es que no puedes Poniendo directamente bloques No te lo pilla Lo de los bordes ¿Vale? Sabes lo que te digo, ¿no? Ajá Tienes que poner alguna encima Para que te O sea, tienes que poner alguna ficha Para que te lo pille Lo de los bordes Si no, no vale Vale, vale Y no me mandes cosas Pero, ¿cómo que no? Si es de lo que trata el juego, chica No No, conmigo se juega diferente Conmigo se juega diferente Te manda otra Bueno, las de una No las manda a ningún lado Tienes que hacer combos más grandes Vale, vale, vale Esta sí Vale Y esta sí Y esta sí Vale, vale Uy, madre mía Troco otro Van tres No hay ninguno El me da el truquito Puede ser en algún momento Convertir muchas en azules De repente hace traca atrás, ¿eh? Las he contrarrestado Vale, vale, vale Vale, venga, vamos No, no es eso lo que quería hacer Oye, pues ahora me estás pillando, ¿eh? Poca broma Más vale que me ponga las pilas Vale, ahí me he quitado dos Bien Vale, vamos Vale, bien, bien, bien Madre mía, chaval Te estás viendo muy arriba, ¿eh? Ahí, vamos Te estás viendo muy arriba, amiga Madre mía Como monta aquí la que pienso que voy a montar No, no, no montes nada Pues... No montes nada Pues ten cuidado que estoy a puntito, ¿eh? ¡No! ¡No! Le acabo de cagar muy gorda Y otra vez Qué bien todo ¡Oh, my God! La que estoy liando, chaval Ahí Oh, my God La que estoy liando ¡Vamos! Symphony, no Symphony, no Symphony, sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, lo que te va! ¡No! ¡Ya está! ¡Me has ganado! ¡Sí! ¡Me has ganado! ¡Buah! Oye, pero aquí te pones a hacer Convertirla a la del color contrario Sí, pero luego... Y puedes hacer un... Como te salga bien Si no te da alguien Como te salga bien Haces... Y le mandas la vida Vale, vale, vale Mira tú ya bailando Que es la primera vez que bailas ¡Yuhu! ¡Yuhu! Te voy a dar con el destornillador Más que varita Es una varita El destornillador El destornillador El destornillador Dice Tienes que darle tú El destornillador Madre mía Vale, ahí Venga, vamos ahí ¡Uf! La musiquita me entretiene un montón No sé por qué Y eso que es súper sencilla Pero no sé Me parece simpática Vale Ahí estamos Bien, 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 bien Vale ¡Uf! Vale, bien, 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 bien Vale, ahí te va en tres ¡Buah! Que me salen dos aditas Ahí que dices, loca Te estás pasando un poco, ¿no? Vale, ahí Vale, vale Bien, 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 bien Venga Dos más Bien ¡No! Dos más, no ¿Cómo que no? Pues como que no Que ya está bien, ¿no? ¿Cómo que no? Cago la leche Vale Venga, dos ahí Es ahí Más ahí Venga, vamos ¡No! ¿Por qué ha tenido que cambiar esa de color? ¡Me cago la leche! ¿Por qué me salen todas rojas Ahora, Simpony? No sé Pero a mí me salen todas azules Así que tampoco te podrías Quejar mucho, ¿eh? Vale Esto es lo que yo quería Vale ¡Oh! Pero esa me ha quedado ahí, loco ¡Ostros! ¡Ostros! Lo que acabo de liar, tú Vale, vale Bien, bien, bien ¡No! ¡Uf! Pues prepárate ahora ¡Oh! Te acabo de mandar cinco ¡Cinco! Ahí, traca, traca Y va otra ¡Madre mía, chaval! ¡No! Te he hecho más tu Te he hecho como tres Y luego cinco, ¿sabes? ¡No! Mira qué feliz ha puesto el zorrito Sé que está dentro del árbol ¡Vale, otra más! ¡Venga! Ahí, ahí, estás ahí con toda la ansia, ¿eh? Al mejor de cinco No, que te voy a ir a ir a por el cinco Pues por eso ¡No! Para ganarte ya Antes de que remontes Vale, bien Vale, vamos dos para ti Vale ¿Ya le vas pillando un poquito el punto? No No, ni poco Pero si me has ganado una Y esta Si no fuera porque he hecho los combos Me ganabas Vale, a ver Y me dice que no, la tía Será mentirosa Bien, bien, bien Vale Sí Creo que he visto el fallo El fallo tuyo, dices, ¿no? Sí, sí, sí Ni aún Ni aún Ni aún No ¿Por qué me has hecho eso? Maldita sea Vale, bien, 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 bien Ahí, bien, 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 bien Ahí, bien, 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 bien Venga, vamos Ahí Está chungo esto Bien, 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 bien Venga, hay que quitarse todas estas azules asquerosas Vale, una menos Vale, 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 vale No, la acabo de cagar gordísima, chaval Ahí Dios, la acabo de cagar gordísima No ¿No va otra? No, 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 no ¿Hay otra línea? No, 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 que ya no tengo nada que hacer Que estoy muy muerto, ¿sabes? Sí No La he cagado He puesto una donde no debía Dale tú, que te toca a ti Ahí He puesto una donde no debía La he cagado gordísima, chaval Vale, bien, ahí Va, venga Vale Venga, vamos ahí Vale, ahí tenemos ya casi una filita Uy, tendría que haber hecho eso también Ay, se han hecho rojas Porque la verdad he puesto mal Como me ha pasado a mí Ja, ja, ja Vale, bien, bien, bien Venga, venga, venga Así vamos bien Vale, vale, vale Vale, bien Ahí Vale, bien Ahí la he liado, muy gorda Ahí Vale Así Bien, bien Vale, 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 vale Venga Por atrás Bien No, hagas, hagáis rojas Que sí, hombre Que se tienen que hacer rojitas No es como se gana Haciendo las rojitas No ¿No? Yo estoy ganando haciendo las rojitas Igual es lo que tienes que hacer, ¿eh? Uy, qué mal te veo, ¿eh? Muy fatal Es que solo me salen rojas Solo me salen rojas Es que tengo la máquina chetada Una más Venga, la última La última Venga, vamos Pero por lo menos no te vas con un perfecto Si veis, chicos, que os gusta mucho Otro día os traigo un gameplay del modo para un jugador Que es ligeramente distinto, ¿vale? Tiene otras movidas Tiene más colores No solo rojo y azul Y esas cosas, ¿vale? Venga, vamos Vale, muy bien No, le he liado Es ahí Vale, venga, vámonos Otro, otro Venga, vale Esta aquí Se tendría que haber convertido Sí, ¿no? Pues sí Vale, ahí Esta aquí Vale, por lo menos quitamos esa de aquí en medio Vale, ahí va Hola, hola, hola Me he visto a tu adita a venir, ¿eh? Mira a tu adita que se quede en casa No, no, no Dice mi adita que quiere hacerte una visita No, no, no Mira, visita sorpresa No, ¿eh? No, no te gustan las visitas sorpresas No, me pongo nervioso Ni aún Vale, 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 vale Vale, ahí Vale, vale, vale Esta aquí Claro, no había pensado en esa cagada ¿Qué acabo de hacer? Se me está amontonando mucho Y la estoy liando mogollos Venga, más azules, vámonos Si total, por azul será, ¿sabes? Venga, vamos Vale, a ver Es ahí Vale, venga, venga Uff Más Necesito una línea ya, tío O sea, what? Uff Vale, a ver Algo así Venga, va Venga, venga, perfecto Uff, que van cuatro ¿Cómo que me van cuatro? Creo que van tres o cuatro Que ya voy petadísimo, tía Buah, chaval No, 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 no Hazme alguna línea, por Dios Vale, 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 vale Venga, es el momento de empezar a hacer líneas a saco Vamos, vamos Deja De mandarme tu porquería Maldita sea Deja tú de mandarme Madre mía, chaval Lo que te he mandado ahí, eh Todo el combo de lo que llevo aguantando ahí Te he mandado Espera, que estoy sobreviviendo ¿Estás sobreviviendo? No No sobrevivas tanto, anda Que más era jugada maestra No quiero que me ganes de encima No Buah, pero es que te he mandado como Te he mandado como cinco o seis, ¿no? Sí, me la sobrevive a duras penas Es que yo he estado allá Que no sabía ni cómo ponerla Digo, voy a ponerla Así Y ha hecho ¡Clic, clic, 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 clic Y como, ¡hala, vámonos! Pues nada, dejamos por aquí, ¿no? Sí ¿No más? No, se acabó Bueno, chicos Que veáis que tienen aquí un modo también Para que veáis el resto de modos Que supongo que os interesa saberlo Eh, tenéis el modo este de desafíos, ¿vale? Que te van poniendo por distintos desafíos En plan de tienes que hacerlo en varios turnos o lo que sea El modo de fácil Y el modo, pues, soldam Que es el modo normal y corriente, ¿vale? Este es realmente el de desafío Y el normal es el que más mola, ¿vale? De hecho, no sé por qué han puesto que el modo versus sea tan distinto Me hubiera gustado que fuera como este Porque es bastante más Gracioso, no sé No tienes que estar ahí con Yo solo rojo, yo solo azul Pues bueno, está chulo Bueno, y aparte también tenéis No sé si habéis visto Tenéis el online, ¿vale? Que no solo es para jugar, pues eso Mira, además lo ponéis Utiliza la fruta de alrededor Con destreza Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os gustó Si os ha gustado, si habéis dado los likes más super grandes Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!